¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos al episodio número 13, no, este es el 12, no, creo que este es el 12 Bueno, bienvenidos a un episodio más de mi segunda al día, muchas gracias por haberlo visto Como pueden ver, bueno, ya tenemos este, el mortero al máximo Estamos a punto de tener lo que es la, ay, se me va el nombre de esta cosa, de la torre de enemigos También la vamos a tener al máximo Aquí como pueden ver, bueno, como ya había subido esa torre, entonces ya la meto ahí Y ahora lo que vamos a hacer va a ser subir la que tenemos más débil Eso es algo que a mí me gusta hacer mucho, yo sí que algunos van a decir, ay, qué flojera, Peter, no, no sé, no me gusta tanto Pero creo que sí, siento que está muy bien, o sea, siento que sí puedes subir de nivel las cosas Insisto, que no estás usando dentro de tu diseño afuera y una vez que ya están listas Las metes en el lugar en donde, pues, está una de nivel más bajo Y esa la sacas y la mejoras y así no destruyes el diseño y lo sigues subiendo de nivel Y en los primeros niveles, así como hasta nivel 7, o sea, ayuntamiento nivel 7 Creo que es algo que puedes intentar A mí me gusta mucho, hasta ahí lo hice ya en nivel 8, así ya tuve que romper un poco esa regla Y tuve que hacerlo como muchos de ustedes lo hacen Aún así me gusta bastante Estamos, bueno, juntando gemas ahora a la vieja escuela Porque ahora vamos a juntar para el cuarto constructor Y, bueno, la verdad es que sí, son un buen de gemas las que vamos a necesitar para eso Este, nos dan, como ya muchos saben, ya lo hemos dicho en otros videos 450 gemas por llegar a, este, los 1250 trofeos Más, este, 250 que nos dan por llegar a cristal Que eso lo voy a hacer en ayuntamiento nivel 6 Entonces ahí ya son 600 Y, pues bueno, 400 van a tener que ser entre algunos logros de por ahí Y estar quitando escombros Pero ahora sí va a ser un poco más difícil Entonces, pues mientras vamos a seguir dándole Vamos a seguir subiendo de nivel en el laboratorio lo que se pueda Ya sean, este, los magos Que si se pueden dar cuenta ya estoy subiendo aquí en el cuartel Al nivel, creo que es el 7 No, creo que es el 6 Para, este, ya desbloquear los magos Y entonces ya poderlos subir a nivel 2 Porque, bueno, a mí no me gusta donar mucho magos Y, pues no he podido donar Porque, bueno, no los tengo desbloqueados Y cuando los tenga Tener magos en nivel 2 Ya cuando te estás enfrentando con cosas Que mínimo necesitas nivel 4 Pues no, la verdad es que a mí no me gusta Entonces, pues bueno, vamos a mejorar esto de aquí Que ya vieron Y vamos a darle a ver que nos toca el día de hoy Para, pues aquí en esta guerrigia Como pueden ver, pues es una aldeaya abandonada Que, bueno, a mí me cae de perlas Este, creo que no hay nada en el centro Entonces no estoy seguro Si lanzarme por todo O con, o solo lanzarme A, al, a destruir los almacenes Pueden ver que, bueno Tiene una torre de magos Este, un lugar muy extraño Tiene la cazuela de hechizos Que, bueno, a mí, al menos en este nivel No me interesa tanto usarla Porque no uso casi hechizos Digo, obviamente es mejor ya empezarla a hacer Y también ir mejorando la poción de electro rayos Y eso para un futuro Pero no la uso tanto ahorita Por eso es que yo creo que Terminando este video Van a ver que todavía no he hecho La cazuela de hechizos No porque no crea que funcione Ni nada De hecho los hechizos Se vuelven fundamentales En un ataque Se vuelven parte de esencial Pero, por ejemplo Este, lo primero que te desbloquean Es, este, la, la opción De electro rayo Y, bueno, yo casi no la uso Rara a veces Es cuando la uso Prefiero que me desbloqueen Poción de curación Y la poción de ira Esas dos Como las uso En los otros niveles Pero las uso bien Machin Bien HD Entonces Pues bueno Este Yo creo que en el siguiente episodio Vamos a juntar Este, recursos Para Desbloquearla Que, insisto En nivel 5 Pues no es de vida o muerte Ni nada Nos salimos Por ahí hay gente Que me está diciendo Oye Peter ¿Por qué estén No vas por más trofeos? O por ejemplo En esta Perdí 23 trofeos Algunos dirían Maldito estúpido ¿Cómo fue este Capaz de perder tanto? ¿Qué te pasa? Recuerden amigos Que cuando estamos en farming Que cuando estás empezando No te deben de interesar Los trofeos Olvídate de eso Este Cuando realmente Te van a importar Los trofeos Bueno Una es cuando en tu clan Te digan ¿Sabes qué? Bueno Ahorita estamos en 3 días de subida O en una semana de subida Entonces pues échale ganas Y vamos a ver Hasta qué nivel llegas Ahí sí Órale va No hay pedo Pero si estás generalmente En farming Si estás luchando Por otras cosas No te sirve de nada Los trofeos O sea créeme Que aunque llegaras Que eso lo van a ver Cuando yo esté En ayuntamiento En nivel 6 A cristal Vas a decir Bueno sí Estoy en cristal Pero verde O sea Robar me cuesta un buen Y lo que más te interesa Es robar Porque si no robas Llegas a un cuello De botella Que lo hemos mencionado Muchas veces Pero me lo siguen Pregunta y pregunte Pregunta Es increíble ¿No? Pero después de tantos videos Se me lo siguen Pregunta y pregunte Y pregunte Me siguen diciendo Es que este Luego ataco Pero me cuesta mucho Recuperar lo que En lo que ataque Y no sé qué Porque pues te estás Enfocando en los trofeos Cosa Que pues está mal Porque pues si tú tienes Un ayuntamiento 7 U 8 Pues obviamente Todavía no tienes Lo necesario Como los pecas Las este Ya no tienes En el ayuntamiento En nivel 8 Pues los montapuercos Nivel 5 Globos al 6 Minions a nivel 6 Que es algo importante Brujas O sea Todavía no tienes Muchas cosas Y no las puedes Desbloquear Porque todos tus recursos Te los estás consumiendo En estar ataque Y ataque Porque estás así Obsesionado Con los trofeos Entonces Aunque ya lo he dicho Infinidad de veces Aquí va otra vez Por el amor de 10 Olvídate De los trofeos No son importantes Hasta que ya Insisto O estés en una subida Que es una vez Cada mes Cada dos meses En tu clan O hasta que ya Hayas llegado A ayuntamiento En nivel 10 Y hayas desbloqueado Bueno digamos Que ya tengas Muros nivel 8 Que ya tuvieras Obviamente las torres Inferno En nivel Aunque sea 2 Que ya tuvieras Las 3 vallestas Que ya debes tener ahí En nivel Mínimo 3 Que ya tuvieras Todas las teslas En nivel 4 Muchas de las defensas Tenerlas 1 o 2 niveles Bueno más bien Un nivel Antes de llegar al top O sea ya es ahí Cuando dices Bueno ok Voy a cambiar Totalmente mi estrategia Yo ahora si quiero Estar en los tops Del mundo Quiero ser así Quiero ser asado Adelante Pero ahorita Al menos como consejo Para que no sufras Y eso Y muchos suscriptores Lo han entendido De hecho cuando luego Me preguntan eso Esto es Ya ustedes Le están contestando A la gente Que me pregunta Que porque hago Las cosas así Y te Y explican esto Pero bueno Me gustaría hacer otro video Para la gente nueva Que va llegando Para la gente que luego Como que le atormentan Ese tipo de cosas Y adelante Por otro lado Y aprovechando ahorita Que me están sobrando Un poco Bueno de estos ataques Que estoy haciendo Y chalala Que algunos dicen Que extrañan Que haga ataques Con la aldea grande Y bueno Ustedes deben estar viendo Esto según yo Bueno pues cuando Se junten Los 200 likes Posiblemente Estén viendo esto El lunes Posiblemente Estén viendo esto El martes Pero lo estarán viendo Por ahí Este el sábado Yo ya estoy Yo para entonces Ya habré preparado Y ya tendré listos Un nuevo episodio De sábado de guerras No había grabado Ninguna Porque bueno La semana pasada Y ya lo van a ver Cuando esté En sábado de guerras Pues tuvimos una purga Muy cabrona De miembros Y cosas Que bueno Ya la platicaremos En este momento También de hecho Hubo una purga En esta guerra Pero bueno Me gustó muchísimo Más como quedamos En esta La pasada De hecho La guerra La perdimos Y todo fue Gracias a la purga Tan cabrona Que tuvimos En esta Nos fue muchísimo mejor Bueno Son cosas que verán Ahí Y ya verán Ataques más grandes Ya saben que por eso Terminé el miércoles De farming Que al menos La primera temporada Porque pues estaba Con esta serie También porque no tengo El tiempo infinito Del mundo Desgraciadamente Bueno pues también No soy youtuber De tiempo completo Ni siquiera me considero Un youtuber La verdad Este Y yo no Dedico El 100% De mi tiempo A estar aquí En Pues Estar grabando videos Para ustedes También Bueno Tengo la página web Que la página web De ahí Si me da algo De dinero Para comer Cosas así Tengo otro trabajo Además de eso O sea se puede decir Que tengo dos trabajos Vamos a aprovechar De una vez Y vamos a cambiar Un poco el diseño De la aldea De hecho van a ver Que el diseño Va a ser casi El mismo Algunos van a decir Ay no mames Este Lo dejaste casi igual Para eso Para eso no hubieras editado Pero bueno También ya tenía Todos los muros Al nivel 4 Que también es algo Que luego me sorprende Cómo se atormentan Por los muros Ayer estaba viendo En los comentarios Que decían No es que los muros Guau 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 Porque son tan caros Son unos malditos Porque los muros Son inmensurablemente caros Y no sé qué Y yo en estos niveles Digo no mames Están regalados los muros Pero bueno Aquí lo pueden ver Ya tengo todos los nuevos Al mismo nivel Que los anteriores Y de hecho en el siguiente episodio También ya los vamos a estar Mientras que estamos Juntando elixir para la cazuela También vamos a estar Juntando elixir para Empezar a subir Este Uno a dos muros Por cada ataque que hagamos Lo cual Es bastante chido Hay veces que yo Todo el día hago Pues como Cuatro o cinco ataques Que son suficientes Para subir un muro Y ya cuando estoy En el ayuntamiento Este nivel 9 Ya estoy subiendo muros A nivel 13 Digo 13 A nivel 9 O vale O será 10 Porque hay algunos Que ya lo estoy subiendo A 10 millones A 10 Que son 3 millones Pero bueno Cosas diferentes Este Entonces bueno Aquí estamos con este diseño Y Bueno Ya saben Con la guerra Tenemos así Ya saben Lo otro que le estaba diciendo Insisto Por ejemplo Ya no he subido Clash Clash of Clans Ay dios Es que ya se me están yendo Un poco a las caras Amigos Pero es normal En mi ya me conocen Este Ya no he subido Por ejemplo Rime on Origins Ya no he subido Por ahí Quería retomar un juego Que también es de estrategia Que pues no he podido Porque estoy bien bien clavado Con Clash of Clans O sea la verdad Me gustaría poder hacer Muchas cosas Pero no estoy pegado Al Youtube Las 24 horas del día No No Digamos que mi ingreso No es de ahí O sea yo tengo que hacer Otras cosas Con mi vida Además de hacer esto Entonces por eso Es que Si han visto que Por ejemplo No le he dedicado Más tiempo A mi aldea principal O cosas así No se lo tomen a mal No es algo así Como que personal Ni nada Este Es porque pues bueno La verdad es que Por un lado A mucha gente Le está sirviendo Esta serie Mucha gente Está aprendiendo De esos errores Mucha gente le gustó Por ejemplo El capítulo Que creo que fue El 9 No fue el 10 Si creo que fue el 10 Cuando hablé Sobre las defensas aéreas Muchos me dieron La razón Sobre ese capítulo Otros me dijeron Ah tienes razón Y lo voy a empezar a hacer Otros dijeron No pues a mi me pasaba así Y yo lo entendí muy tarde Este No se Fue un capítulo Que me gustó mucho Como quedó La verdad Estuvo muy muy padre Y tuvo muy buena Aceptación por ustedes Este Ahí se lo quieren ver Bueno les insisto Ahí dice No descuides tus defensas aéreas Algo así Le puse el capitulín Le está yendo bastante Bastante chido Pero si O sea Me gustaría tener tiempo Para hacer muchas otras cosas Otros me dicen Peter sigue subiendo diseños De lunes De diseñando aldeas Tengo dos preparados Bueno tengo dos grabados Que no he podido Renderizar para subírselos Pero si es pesado O sea no crean que Son Cholas Son de ayuntamiento Nivel 9 Antes de que digan Los de tal No ya están hechos amigos Ya solamente los tengo que renderizar O sea ya están preparados Son de ayuntamiento Nivel 9 Espero que si me da algo De tiempo Pues depende Si ustedes ven esto Y ven que no subí Lunes de diseñando Aldeas Ayer Si fue lunes Ayer Bueno En esta semana en general Fue porque insisto No he tenido el tiempo Para renderizarlos En serio Estoy como loco Entre lo que fue Pues insisto El IES Luego pues tengo Por ejemplo Fui al evento De la UFC Fui a Tengo unas premieres Esta semana Tengo Con Ancon Bandai Hay que ir a recoger El juego De Sniper Elite 3 Además de eso Tengo una sección De pruebas De otro juego Mi otro trabajo O sea créanme Tengo muchas cosas Que hacer Ojalá me sobrara El tiempo De decir Ay no Si pues Estoy todo en mi día En la cama Sin hacer nada O estoy con mi novia Todo el día Después de ya saben Que Porque también Solo juego O sea no Tengo otras cosas Que hacer Y no se las puedo Dedicar 100% A Pues a tener A estar subiéndoles Dos o tres videos Diarios de Clash of Plans Generalmente ustedes Dependiendo de la meta Pues yo también Me adelanto mucho Con lo que estoy haciendo En estos videos Pero si hay un día Que llegan A donde yo terminé De grabar O cosas así Pues también Que hago En fin Y aquí bueno Ya estamos dándole Los últimos toques A la aldea Pueden ver Que estamos Poniendo una mina Y un recolector De elixir Y así nos vamos Mina, recolector Mina, recolector Pueden ver Que en estos niveles Como no tenemos Héroes ni nada Podemos darnos el lujo De poner en las esquinas Las chazas de constructor Para que le cueste A las tropas Si te tratan de sacar Trofeos que no te saquen El 100% Mientras que Aunque te destruyen Todo el centro Tener que recorrer Cada esquina Es casi casi imposible Con tropas De ese nivel Porque se tardan Mucho tiempo En destruir el centro Y no te hacen El 100% Cosa que también Es importante Y por eso Es que las chazas Las tengo en las esquinas Por si alguien Me dice Oye Peter ¿Por qué las tienes En la esquina? Bueno Pues es por eso Pero sí Algo que sí es oficial Amigos Es que el sábado Va a haber sábado De guerras No sé si van a ser Dos videos Pero mínimo Va a ser uno Va a ser un video Bastante Bastante bueno Yo creo que A más de uno Le va a gustar Ah por cierto Otra cosa Que también estoy viendo Es Pues ya estoy hablando Con cierto youtuber Para el especial De los 10.000 subs Seguimos en plática Todavía no llegamos A nada No les aseguro Que venga Pero yo hago Todo lo posible Porque sí suceda De ahí en fuera Pues déjame tus comentarios Espero que te haya Entretenido el video Que hayas visto Los ataques que hice Que te hayan ayudado Bueno aquí pueden ver Entonces un diseño Nada del otro mundo Algo bastante simple Pero yo creo que Funciona bastante bien Para el farming Y pues bueno Que estén bien Hasta la próxima Let's do it 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 Here we come Here we go We gotta rock Easy come Easy go Now we on top Top